Muy buenas tardes, estamos en nuestro octavo encuentro sincrónico del curso de Mólogos y Paradigmas de Programación, segundo semestre de 2020 ya es prácticamente el último encuentro para resolver dudas y cosas el próximo encuentro es la semana entrante que ya es el examen digamos del curso y solo quedará por entregar, ahorita miramos al final de esta charla lo que queda por entregar después de la semana entrante y ya vamos terminando ha sido un año, un semestre, ha sido un año muy complicado desde marzo un semestre imagino difícil para los que están en primer semestre la maestría estaba hablando con Orlando, es exigente es pesada, pero el primer semestre es el más duro, el doctorado también es duro pero este primer semestre para mí creo que es el más duro en el segundo ya hay menos cursos y empiezan a aparecer cursos en el área que ustedes quieren investigar y del tercero en adelante es más o menos investigación o cursos en lo que uno está investigando entonces ya es más digamos que todo confluye más aquí hay más cosas dispersas que por un lado fundamentos de computabilidad que por otro lado modelos de programación por otro lado tendencias en software o creo que hay alguien que tiene fundamentos de computación distribuida entonces cada curso como que no confluye en cambio a medida que va avanzando la maestría o el doctorado las cosas van confluyendo y todo se vuelve como de lo mismo que uno está haciendo y entonces es más fácil de sacar adelante por lo menos es más concentrado, más enfocado pero como también les decía Orlando en este primer semestre se aprende mucho, mucho, mucho en esta maestría y en el doctorado y los que realmente no logran el ritmo se dan cuenta muy temprano que o no les gusta esto o no está hecho para eso o bueno en general la gente tiene éxito, ¿cierto? en mi curso es la primera vez que tengo un ¿cómo se llama? un desertor que es Oscar Romero pero nunca he sabido por qué si alguien sabe por qué o lo conoce con él díganle que me escriba en mi cuenta por qué le tocó desertar bueno día de hoy vamos a a trabajar pues a resolver dudas sobre el modelo de programación relacional entonces el modelo de programación relacional tiene unos conceptos nuevos dos las declaraciones de el choice de la escuencia no determinística que no es evidentemente sencilla de entender sobre todo porque uno no entiende cómo funciona y para que funcione entonces aparece un concepto también que se llama espacios de computación para poder implementarlo y una función un procedimiento que se llama Solve que hace que se ligue la declaración de no determinística de escuadrilla no determinística con con los espacios de computación entonces estoy abierto a sus dudas a sus inquietudes para escucharlos muchachos hola Carlos Felipe ¿cómo estás? tan calladísimo si ya lo escuché Carlos Felipe yo tenía dudas como con esa parte en la que hablan de la selección no determinística justamente donde dice contraste con el no determinismo no importa no sé tengo dudas con entender con lo de que no determinismo no sé pues estás en las causas de ese no determinismo pues están ahí enseguida pero quisiera como que muy buena muy buena muy buena eso está en las diapositivas cero página cinco en las otras profe en la cero cero modelos estoy en la que nueve si tienes razón qué pena aquí 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 bien hasta ahora hasta ahora hemos el no determinismo que hemos visto en el curso es el no determinismo por ejemplo de los hilos que yo no sé en qué orden se van a ejecutar los hilos pero todos se van a ejecutar en algún momento entonces ese determinismo ese no determinismo se llama no determinismo no 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 ese es el no determinismo que se llama no determinismo no importa en el sentido que no importa en qué orden se satisfe se le den el orden los hilos el resultado es el mismo de la computación el no determinismo no sé es un no determinismo en el que la computación coge por un lado o por otro y yo no sé por dónde va a coger por eso llama no determinismo no sé pero eh pues pero no es necesario mucho no coge sino por un lado la computación no coge sino por un lado en principio por un por uno de los n lados por donde tiene que haber escondición no determinística y yo no sé por dónde va va a coger lo que tengo que asegurar es que coja por donde coja eh va a encontrar una solución correcta y y esa es la la diferencia con el otro no determinismo que es todo se va a ejecutar no sé en qué orden aquí todo no se tiene que ejecutar no sé lo que se va a ejecutar pero se va a ejecutar una de las n alternativas ahora para ver lo que sucede cuando uno hace eso entonces uno no podría implementar ese eh mucho ese no determinismo no se implementa eh porque no hay no existe un mecanismo para para programar en la máquina un el no determinismo me explico eh si yo digo que tengo que escoger entre tres alternativas y de hecho una moneda al azar un dado un dado que tiene tres tres números y me sale uno dos o tres y dependiendo del número escojo esa alternativa eso no es una escogencia no determinística eso se llama una escogencia probabilística entonces la operación que se introduce en este modelo es una operación no determinística que significa el el cómputo puede seguir por cualquiera de esas alternativas y solo por una y entonces el cómputo sigue por cualquiera de esas alternativas y solo por una pero de manera no determinística es decir no no guiado por una distribución de probabilidad ni guiado por nada guiado por algo no determinístico y eso no lo sabemos realmente implementar en un computador entonces nadie es capaz de implementar el no determinismo entonces lo máximo que uno hace es tratar de simular o simularlo no como se llama digamos lo que uno hace es tratar de verificar que sea cual que sea cual sea la alternativa que él haya escogido cuando tenía que escoger eso lleva a una computación que tiene un efecto correcto y entonces la manera de verificar que sea cual sea la alternativa que él escoja la computación lleva una solución correcta eso es por eso es que se implementan los mecanismos de búsqueda que busca todas las soluciones es decir que explora todos los caminos posibles y me salga que daría en cada uno y yo miro si lo que él está entregando corresponde a lo que yo esperaría y entonces utilizamos esa idea para calcular relaciones porque las relaciones las relaciones son no me devuelven una cosa me devuelven todas las cosas que están relacionadas con lo que yo metí entonces puede ser cinco pueden ser ocho no tiene que ser solo una una función también es una relación pero que tiene solo un relacionado una relación que no es función puede tener cinco seis siete dos dos cosas relacionadas con lo que me entró entonces mi respuesta no es una sola cosa sino que podrían ser dos entonces trato de resumir Gina uno le dio las caras no sé qué caras están haciendo trato de resumir el no determinismo con el que veníamos trabajando hasta ahora se llama un no determinismo no importa que significa que las que las las cosas que había allí se ejecutaban todas pero no sabía yo en qué orden entonces el no determinismo no importa dice no importa en qué orden se ejecuten las cosas eso siempre era el mismo resultado el no determinismo que se introduce con el choice las convenciones no determinísticas se llama un no determinismo no sé que significa que yo que la computación continúa después de encontrar esa declaración continúa por uno de esas alternativas pero no sé por cuál va a continuar entonces eso se llama el no determinismo no sé porque yo sé que eso continúa por alguna pero no sé por cuál entonces es no determinístico no está implementada tal cual la operación por eso no hay una ¿cómo se llama? una semántica del una semántica del choice diciendo que esto le pasa a la máquina exacto no sé qué sino que lo tenemos que implementar con espacios de computación que exploran las posibles alternativas de computación que dieron ese choice y las va acumulando para decirle al que está calculando mire si usted si usted hubiera corrido si hubiera una manera de correr eso con el choice estas serían las posibles respuestas que esto le daría la A, la B, la C y la D y ahí se las entrego y por eso sirve para calcular relaciones ¿más o menos? ¿me prendiste la cámara? Sí, profe Sí 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 es que sí tenía como como esa duda porque en en el video como tal pues se explica más que todo la parte del no determinismo bueno las varias alternativas que hay pero en la parte de allí claro lo nombraba pero no lo especificaba por eso tenía como la la duda gracias profe si es clara la diferencia entre los dos no determinismo sí son dos dos cosas diferentes o sea una cosa sí tengo que ejecutar estas cinco y no sé en qué orden las voy a ejecutar eso es no determinismo y otra es de estas cinco tengo que ejecutar uno y no sé cuál voy a ejecutar ese es otro no determinismo las dos cosas son no deterministas pero son diferentes porque en el uno los ejecutan son muy diferentes solo una de esas en principio listo profe bueno muy chévere la pregunta bien gracias ¿qué más? ¿qué más? pregunten tranquilos muchachos que esto es trofe sí profe ahí en este modelo habla de choice y de fight pero pero después también hablaba de clone de comi de merge de injet usted nos puede aclarar un poco más bien muy bien bien entonces el modelo dice aquí el modelo tiene dos nuevas declaraciones una que se llama choice y otra que se llama fail y bueno pero pero fíjense que la semántica de estas dos declaraciones no no la hemos explicado en términos de qué le pasa a la máquina exacta y esas cosas como en las otras ¿por qué? porque no no somos capaces de implementar en la máquina como tal esta esto que queremos decir con choice que es que una de estas n declaraciones se ejecute y y ya y eso es lo que uno quiere decir entonces lo que uno hace es mezclar esto con otro concepto que es el espacio de computación es decir que el modelo de computación relacional realmente tiene dos nuevas declaraciones pero tiene también un nuevo valor así como había procedimientos como valor ahora va a haber espacios de computación que son un valor o sea que aparecieron realmente tres cosas dos nuevas declaraciones y un nuevo valor ese valor son los los espacios de computación perdón no hablé de fail ¿por qué no hablé de fail? porque el fail ya existía desde antes cuando yo le digo 4 igual a 5 y eso falla eso ya fallaba eso ya decía esto no se puede hacer entonces fail es una manera explícita de decir yo quiero que aquí falle o pero uno podría simplemente decir que fail no hay que lo que hay es un 4 y uno pone donde quiere que falle true igual o false o false o 1 igual a 2 y eso falla entonces fail es porque hay veces que uno dice una de esas alternativas debe terminar en falla puede terminar en falla o varias de esas alternativas pueden terminar en falla porque típicamente la programación relacional se usa para buscar aquellas cosas que están relacionadas conmigo digamos que no es una sola que pueden ser varias entonces el choice me permite decir por este lado podría encontrar unas por el 2 podría encontrar otras por el 3 podría encontrar otras y por el n podría encontrar las otras y al final ahí encontraría todas las maneras de relacionar una cosa con otra entonces el choice y el fail son declaraciones pero necesitan de de un concepto un valor nuevo que se llaman los espacios de computación para poder digamos implementar el choice pero uno no lo va a implementar no determinísticamente lo va a implementar es como les digo recorriendo todas las posibles alternativas recogiendo las diferentes computaciones a dónde llevarían y diciendo vea este programa llevaría a las siguientes resultados al A al B al C al D al E al E y uno lo usa para decir ah entonces esto realmente me calcularía la relación X que me podría llevar a estar relacionado con Y o con Z o con W perdón un segundo muchachos voy a interrumpir un segundo que están intentando hay alguien van a hacer una encuesta mejor dicho del curso un segundo un segundo ya les ya les ya sigo ya continúo qué tengo que hacer aquí 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 esto y ahora Amparo Montoya entró Amparo Arce llegó perdón perdón muchachos es que hay alguien de la facultad de ingeniería que necesita entrar a hacer una encuesta y me está pidiendo entrar aquí está Amparo hola Amparo Amparo puedes puedes activar el audio si quieres Amparo 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 que la muchacha es un segundo Amparo me estás escuchando Amparo 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 es una una funcionaria de la facultad de ingeniería que está encargada del área de calidad y entonces ella tiene que hacer encuestas de los cursos y me pide y le pido a todo el mundo que por donde por donde se reunían yo le di el link y está aquí pero no logro que me diga algo Amparo Amparo hola Amparo ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien listo cuéntanos cuéntanos buenas tardes para todos vamos a hacer la evaluación del profesor el profe choice y bueno entonces tenemos choice y para implementarlo entonces un concepto un nuevo valor que se llama el poder de computación y no se va a implementar como un no determinismo sino se va a implementar es como un recolectar todas las soluciones que podría dar ese ese programa de todas las maneras en que se pudiera ejecutar no determinísticamente entonces al final lo que lo que recorro lo que recibo lo que hago con un programa de estos es recolectar todas las salidas de las diferentes computaciones que se pudieron haber dado y entonces lo usamos para hacer programación relacional porque las relaciones son eso son a una entrada muchas salidas y por eso se usa para hacer programación relacional entonces para implementarlo se utiliza un nuevo para implementar ese choice de esa manera se utiliza un nuevo concepto de computación que son los espacios de computación ¿qué es un espacio de computación? entonces un espacio de computación es una estructura que me dice bueno hasta aquí voy así que me dice cómo van las cosas solo que cuando llego al choice tiene que pasar voy así tengo que decir bueno voy así y voy a implementar la alternativa 1 y entonces me pasa lo siguiente pero tengo que guardar cómo estaba para que también pueda decir bueno y si implementara la alternativa 2 si me fuera por la alternativa 2 ¿qué pasaría? y poder guardar ¿qué pasó? y si me fuera por la alternativa 3 ¿qué pasaría? y si me fuera por la alternativa 4 ¿qué pasaría? y así sucesivamente de manera que yo pueda dado un punto de escogencia crear digamos si había n escogencias en espacios de computación cada uno con la alternativa correspondiente la 1, la 2, la n y mirar qué sucede y recolectar todas las posibles salidas esa es la idea lo que pasa es que dentro de los espacios de computación puede haber más choice entonces aparecen otros puntos de escogencia y empieza a aparecer un árbol de exploración un árbol de búsqueda y por eso se habla de que hay un árbol para explorar y en ese árbol uno busca cada camino en ese árbol es una posible computación de mi programa o sea son posibles escogencias de los choice que había en mi programa entonces si yo tenía en mi programa un sitio donde había 3 escogencias y luego dentro de ese hay uno donde hay 2 finalmente voy a tener 3 por 2 como 6 cosas para escoger las 3 de arriba combinada con las 2 de abajo y si después hay otras 2 se va multiplicando y por eso se vuelve un árbol que crece bastante rápidamente y por eso la computación relacional como tal es una computación muy onerosa muy costosa y realmente no se usa tanto en la vida real así sino que se usa ya especializada y que significa especializada la mezclan con una cosa llaman solvers y cosas así para hacer programación por restricciones o prolog pues no sé si conocen prolog también hace programación relacional pero tiene unos mecanismos de un solver lógico para poder resolver más rápidamente todas las cosas sin embargo es una computación que típicamente es costosa entonces ¿qué son los espacios de computación? entonces los espacios de computación son esos estructuras que me sirven para crear el árbol de las alternativas de los choice entonces en cada nodo está cómo iba la computación hasta ese momento y se llama un punto de escogencia y a partir de allí se crea un árbol un árbol si era un choice con n alternativas se va a crear un árbol con n alternativas y cada subárbol corresponde a una alternativa entonces creo el árbol de la alternativa uno el árbol de la alternativa dos el árbol de la alternativa de cada camino de la raíz a una hoja corresponde a una posible secuencia de ejecución todos los caminos pueden terminar o en éxito o en falla y y y un árbol de búsqueda muestra todos los caminos al tiempo fallidos y exitosos al final lo que hace toda esta implementación es recolectar todas las respuestas exitosas en una lista que es la que le entrega al final de un solve entonces todo esto lo implementan con un procedimiento que se llama solve que es lo que llaman la búsqueda encapsulada entonces la búsqueda encapsulada es un procedimiento que va a estar interactuando con que va a estar simulando esto de los choice y va a estar creando el árbol de búsqueda y va a estar recolectando las las diferentes soluciones posibles porque se necesitan espacios de computación para poder decir bueno en este espacio tomo esta decisión y ahí ejecuto las cosas de manera aislada que no afecten al resto miro que pasa almaceno esa solución y digo bueno si no hubiera escogido por ahí sino por otro lado que hubiera pasado y así y esos ambientes no dañan los ambientes de los padres puede haber más de un programa relacionado ejecutándose al tiempo porque eso esa encapsulación hace que eso no interfiera con lo que pasa en otras partes de en otras partes es composicional o sea podemos tener una búsqueda encapsulada anidada dentro de otra búsqueda encapsulada y y uno puede ejecutar el mismo programa en diferentes formas entonces uno es el que puede decidir de qué manera se explora el árbol de búsqueda si se explora en profundidad si se explora en amplitud o si se explora con algunas heurísticas o algo así y uno también termina diciendo yo quiero encontrar una solución quiero encontrar todas las soluciones o quiero encontrar las mejores diciendo por mejor tal cosa todo eso es posible de programar con este concepto de espacio de computación y con la búsqueda encapsulada ya casi termino todavía no he terminado entonces esos espacios de computación tienen esos espacios de computación vienen con un procedimiento vienen con varias operaciones una de esas operaciones es que se llama SOL que es la que dice resuelva el espacio de computación o sea encuentre soluciones así como compute con ese espacio de computación pero para terminar tengo que ir aquí al final bueno entonces primero este es el el dibujo de lo que de lo que va sucediendo o sea hasta ahora hasta hoy todos computamos en un solo espacio de comichucada que pasaba algo 1z pasaba en un espacio de computación donde estaba la máquina abstracta y todo eso pero ahora nos vamos a encontrar en algún momento con una instrucción choice y cuando nos encuentremos con una instrucción choice entonces ¿qué va a pasar? va a pasar que eso se va a suspender hasta que el buscador le diga ah mire váyase por la alternativa 1 y entonces él crea un hijo para irse por la alternativa 1 y la explora pero puede que haciendo eso vuelve a encontrar un choice entonces hasta que alguien le diga entonces ahora váyase por la alternativa tal y se va armando un árbol de espacios de computación y ese árbol entonces en ese árbol al espacio de arriba le llaman el espacio padre a lo siguiente llaman espacio hijo este es otro hijo y así sucesivamente y al final se crea entonces un árbol de espacios de computación pero un espacio de computación es una copia de la máquina abstracta en la que dice cómo están las variables cuál es el almacén mutable el almacén inmutable el almacén de restricciones y así va sucesivamente simplemente que hay muchos de esos y copias que se van creando con las diferentes alternativas entonces necesitamos operaciones para manipular los espacios de computación entonces lo primero necesitamos poder crear espacios de computación segundo necesitamos poder manipular entonces para eso aparecen estas siete operaciones un, dos, tres, cuatro ocho operaciones entonces la primera la operación es un new space porque el new space me permite crear un nuevo espacio de computación aquí es donde queda en esta variable declarativa que haría el espacio alojado y aquí hay una variable un argumento todo espacio de computación se crea con un argumento que tiene que ser un procedimiento de un parámetro porque todo espacio de computación de alguna manera dice yo me creo para buscar todas las posibles soluciones que satisfagan el procedimiento Q y digamos y ese Q está parametrizado en una variable R entonces voy a buscar todas las R que satisfacen que resuelven Q de R y entonces este procedimiento lo paso yo aquí un procedimiento de un parámetro y pues en una variable declarativa me va a quedar esa estructura que se crea por allá debajo y unas operaciones para manipular los espacios de computación entonces hay una operación para esperar que él esté estable ¿qué significa que un espacio de computación esté estable intuitivamente? es dejarlo computar hasta que se encuentra en un estado donde no es capaz de hacer nada más ese es un estado estable ahora ese estado donde no es capaz de hacer nada más puede ser por dos razones o porque no puede hacer nada más porque faltan comunicaciones están bloqueadas todas las cosas o porque estoy varado en un en un choice y no sé y tengo que tengo que encontré un choice y tengo que decir por dónde me voy entonces él se para y dice díganme por dónde me voy porque yo no sé por dónde ir esta operación choose que es la manera de implementar el choice miramos ese es el choice por debajo el ask que le pregunta a un estado a un espacio de computación en qué estado está si está si ya cuando está estable le pregunta si él ya terminó sin problemas o si él terminó fallando o si él terminó en un estado de esos de alternativas de choice el commit que es una manera de decirle a un espacio de computación que está varado parado esperando que le digan por cuál choice irse le dicen váyase por el choice número 4 entonces el commit le dice váyase por tal por tal alternativa el clone que es una manera de copiar un espacio y se usan precisamente para poder copiarlo decirle váyase por la 1 y luego cuando termine y ya falle o termine con solución dice bueno entonces ahora si no me hubiera ido por allá me quiero ir por la 2 y me voy a partir del clonado para poder para poder conservar las cosas como iba en el momento en que me encontré el choice inject que no vale la pena que lo miremos porque no lo vamos a usar y merge que es una función una operación que me permite mezclar dos estados pero básicamente ¿qué mezclo yo? mezclo un padre con un hijo ¿y para qué los mezclo? pues porque ya no quiero hacer nada más en el espacio hijo y entonces le digo los resultados que logré conseguir en el espacio hijo quiero que los suba al papá entonces cuando los mezcla es el único momento en que el papá logra ver qué pasó allá abajo si no hay mezcla el papá no logra ver qué pasó en el espacio de computación de abajo esas intuitivas operaciones que les acabo de decir son las que están explicadas aquí luego el new space el weighted stable y todo eso pero no quiero entrar en el detalle de ahí quiero entrar en donde la usamos para que ustedes se den cuenta para que ustedes se den cuenta cómo se usan esas operaciones y entonces las entiendan bien que creo que es la pregunta de Juan David quiero ver la relación entre esas cosas y el choice y esas cosas entonces si es importante un espacio de computación cuando uno lo pone a ejecutar entonces él ejecuta hasta que queda bloqueado y una vez esté bloqueado puede que él esté en estado estable o en estado suspendido en estado estable es porque ninguna información adicional que le añadan sus ancestros lo volverá ejecutable mientras que suspendido significa que está esperando que pase algo o se sincronice una variable con otra para poder continuar entonces los que me interesan son los que están en estado estable porque esos son los que tengo que hacer algo está estable es porque está dependiendo de un choice y no hay nada que lo vaya a sacar de allá sino alguien que le diga por cuál alternativa irse en los otros casos en que está suspendido es porque una variable está sincronizada con otra y todavía no le ha llegado pues tocará esperar porque no hay nada que lo saque de ahí hasta que llegue ese valor de esa variable entonces si un espacio de computación termina en estado estable es porque típicamente él se encontró es porque o ya terminó y ya hay una respuesta calculada no hay puntos de escogencia contiene una solución ya lo que tiene ahí tiene la solución que yo le pedí o está en estado distribuible que significa que hay un hay un hilo suspendido en un punto de escogencia o sea en un choice con dos o más alternativas o está fallido quiere decir que se encontró una falla hay alguna inconsistencia o aquí dice que es un estado mezclado que es un estado que ya fue descartado y su almacén fue mezclado con el del espacio padre entonces de esas cuatro alternativas de esas tres alternativas son las que nos vamos a valer para ir armando el árbol de búsqueda hay una hay una hay una hay una operación que se llama ASC que averigua por el estado del espacio y apenas se vuelve estable es que hace liga y entonces hay dos hay posibilidades o fallido mezclado exitoso y entonces el ASC devuelve fallido mezclado exitoso y si es distribuible él devuelve soy distribuible diciendo alternativas de n tengo n alternativas para escoger y ahora bueno el clon copia el commit él le dice algo y tal miramos eso entonces lo importante es espérense chín eso lo importante es que se hace una una hay una función que se llama solve que es la que recibe el procedimiento que quiero explorar sus posibles soluciones y entonces lo que hace esto es crear un espacio de computación nuevo con ese procedimiento y le dice después de crearlo le dice a partir de ese espacio de computación búsqueme soluciones todavía no tengo ninguna entonces crea un espacio de computación nuevo para buscar soluciones a ese espacio de computación Neil no lleva hasta ahora ninguna solución y ponga a funcionar el que busca las soluciones entonces el que busca las soluciones se llama solve step recibe un espacio al principio el espacio nuevo sin nuevecito y un conjunto de soluciones que él ya ha recogido por todos los espacios por los que ha pasado al principio ninguna porque no ha pasado por ninguno no ha encontrado solución pero digamos que en general él recibe un espacio que es el espacio que le está explorando que le pidieron solucionar que le están pidiendo solucionar y las soluciones que lleva hasta ahora para ese espacio y entonces ¿qué hace la función solve step? lo primero que hace es preguntarle al espacio o sea decir bueno pregunta el estado del espacio eso es ¿qué significa? esperar a que el espacio esté estable o sea que no puede hacer nada más que esté trancado por culpa de un de un de un choice y que él diga o que esté trancado por culpa de un choice o que ya esté terminado o que esté fallado que esté exitoso o que esté trancado por culpa de un choice si el espacio está fallido entonces dice por ahí no hay soluciones este espacio falló entonces las soluciones que llevaba hasta el momento son las mismas que vamos a tener después de explorar este espacio porque no hay soluciones nuevas entonces devuelve las mismas soluciones que llevaba si el espacio es exitoso entonces dice ah entonces ya me ya este espacio hizo todo lo que tenía que hacer y ahí está la solución entonces a las soluciones que ya llevaba añádale una nueva solución que es la solución de coger lo que había en mi espacio y mezclarlo con el papá para que el papá sepa qué fue lo que yo encontré y lo tenga ahora como una nueva solución o sea tenemos una nueva solución añadida a las soluciones que ya había y si se si se detuvo en alternativas de n quiere decir que él se encontró un choice tiene n alternativas y no sabe por cuál ir entonces entonces llaman llaman a otra función que se llama solve loop llaman a otra función que se llama solve loop que lo que hace es decir a partir del espacio ese donde eso está suspendido por n alternativas explore de la alternativa 1 hasta la alternativa n y todo lo que vaya encontrando colóquelo aquí todo lo que vaya encontrando colóquelo aquí y entonces ahora vamos a ver el solve loop el solve loop que es lo que hace dice este es el espacio que me dijeron que tenía que explorar de la alternativa 1 a la n pero el solve loop es genérico es de la i a la n que tiene que explorar al principio de la 1 pero él va explorando y aquí voy poniendo las soluciones que me voy encontrando entonces él dice si i es mayor que n quiere decir que yo ya acabé de explorar todo lo que tenía que explorar entonces solo me resta devolver todas las soluciones que recolecté si i es igual a n quiere decir que estoy en el último espacio que tengo que explorar o sea que no tengo que explorar más sino una vez y se acabó esto entonces le digo señor espacio s explore la solución i que es la misma n porque estoy igual a n pues explore la última solución y resuelva ese espacio y coloque las soluciones que salgan de ahí aquí y devuelva eso y la tercera opción es no todavía no estoy explorando muchas alternativas me queda por explorar muchas alternativas entonces que hago hago una copia del espacio como está en este momento le digo explore señor explore console loop la alternativa i más 1 hasta la n a partir de estas soluciones y lo que logre y lo que logre recolectar al final póngalo en new tail o sea en new tail quedan todas las que habían aquí más las que recolectó buscando la alternativa i más 1 hasta la n y ya tengo aquí un poco no de soluciones pero me falta explorar un espacio todavía el primerito que había aquí para explorar que era el i entonces le digo y explore al clon de al clon de ese que se llama c explore por la opción i y y a las soluciones que salgan de ahí añádalas en new tail y ya entonces con este solve se recrea este dibujito que hay aquí que dice que cuando yo tengo un programa relacional que tiene choice entonces hay un programa digamos padre que es el que se encarga de de lanzar la búsqueda que es el solve y hay unos y hay unos espacios hijos donde pasan cosas que son los que se crean porque el solve lo primero que hace es crear un espacio un espacio de computación para empezar a explorar y ahí empieza la interacción entonces empieza la interacción entre el programa padre que es donde está el solve el espacio padre donde está el solve y los espacios hijos que son los que se crean con el solve y entonces él empieza a ejecutarse hasta que acuérdense que lo primero que hace el solve es preguntar es esperar a que preguntar el estado del espacio eso quiere decir que él deja que se ejecute ese espacio hasta que él se trabe ¿cuándo se traba? se traba porque encontró un choice aquí lo llaman choose se traba porque encontró un choice ¿qué significa eso? que hay una función choose que dice deme un número del 1 al n para yo seguir y a ese número lo voy a llamar i pero ese número no se lo inventa él al azar espera que se lo entregue este señor o sea el señor padre entonces el señor padre cuando lee que el estado está el espacio está bloqueado en alternativas de n entonces decide mandarlo a explorar por la alternativa 1 la 2 la 3 o la 4 y lo manda a explorar pero entonces ¿qué es lo que hace? el solve es el que es el que llama el solve solve loop que dice mándelo a explorar por la alternativa 1 luego por la alternativa 2 luego por la alternativa 3 y entonces lo que hace es hacerles commits por la 1 por la 2 por la 3 por la 4 y cuando él le dicen por cuál tiene que irse entonces se va por esa que le dicen por la que le dijeron y sigue computando y cuando termina pues entonces termina diciendo mi solución fue esta o no sé qué y las va acumulando el pad entonces no sé si esa explicación Juan David te da la visión completa de lo que está sucediendo y si tienes dudas sigue preguntando no hay problema no, sí pero en eso queda claro ya cuál es la función de cada uno gracias entonces por eso se necesitan los espacios de computación para poder y fíjense que el solve es muy importante que en la implementación de este solve está la operación new para crear un nuevo espacio y empezar a explorar la operación ask para preguntar si el espacio ya hizo todo lo que tenía por ahí adentro y está trabado y ya terminó fallido es exitoso o está trabado por culpa de un choice ese es el ask pregúntese eso si no es por eso entonces él no está entonces él tiene que estar computando allá adentro y si está bloqueado suspendido por culpa de que un hilo no está sincronizado con otro pues eso no es culpa del solve y él no lo va a resolver lo único que va a resolver el solve es cuando él está bloqueado por culpa de un choice porque entonces él se le va a decir ah si está bloqueado por culpa de un choice yo le voy a decir cómo desbloquearse que es llamando a solve loop y solve loop ah bueno perdón pero si si es si es exitoso entonces él utiliza el merge para hacer subir una solución que acabo de encontrar al espacio pad y o sea que ya tenemos la operación new la operación ask y la operación merge como operaciones necesarias sobre los espacios y luego están el solve loop utiliza el commit o sea el solve loop que le dice el que le dice al espacio que está trabado por alternativas váyase por la alternativa 1 por la 2 por la 3 o por la cual por la que él quiera por la que él tenga que ir en ese momento entonces necesita el commit que es irse por una alternativa y está el clone que es clonar un espacio para poder mandarlo por unas alternativas y después poder explorar la que me hace falta entonces aquí yo exploró la i pero los mandé a explorar con el espacio por todas las otras alternativas como estaba o sea todas esas operaciones sobre espacios son necesarias para poder implementar el paradigma relacionado entonces me devuelvo un poquito para terminar todo este cuento al ejemplo del al ejemplo de las de las pintas recuerdan el ejemplo de las pintas que está al principio que aquí lo estoy mostrando Juan Felipe usted levantó la mano pregunta no ves que en el en la imagen del pdf más arribita pues subir un poco por favor donde está la imagen donde se empiezan a crear los hijos de espacios esta no más arriba esta ahí ahí sí yo quisiera saber si en ese ejemplo la x en ese caso va a tener el valor que retorna el procedimiento p que se almacena en r no 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 la x lo que tiene es un espacio de computación o sea la descripción de todos los hilos que hay ahí la memoria como está todas esas cosas el el digamos que r si r es el donde va a haber la solución por aquí debe haber una r en alguna parte entonces cuando él termine y haga el merge esa r es que él la va a llenar con lo que con lo que haya pasado aquí adentro cuando haya el merge con alguno de estos el valor de esa r va a subir hasta allá arriba y va y va y va y va y va a quedar instanciada en el valor que él estaba buscando pero x no porque x es el espacio de computación no es no es x no es donde quedan las respuestas las respuestas quedan en otras variables declarativas que se declaran allí que se llama r en este caso para el procedimiento p si ya es que pensé que que esa variable digamos contiene un espacio y una vez calcula el espacio como él se supone que se termina pero él bota como un resultado pensé que se almacenaban esa x y que ese era el valor de r no porque recuerde que si x ya es un espacio ya no le pueden cambiar el valor no le pueden decir ahora el valor es otro ese resultado queda en una variable declarativa que se crea para obtener el resultado y que está sin ligar y que solo se liga cuando haya esa mezcla cuando un espacio dijo haya encontrado una respuesta dice ya la encontré entonces le hace un merge y en esa variable queda almacenada esa respuesta ya sino que me queda como la duda de cómo hace digamos para esa variable de alguna manera es saber que por ejemplo el espacio padre también la puede ver no entonces mire aquí está este este es el espacio padre digamos este y tiene una variable x que no está ligada si no está ligada entonces ese espacio se bloquea no sé qué y se crea un espacio hijo aquí se llama ta y explorando el espacio ta se creó un espacio hijo que se llama tb y explorando ese se creó un espacio hijo que se llama tc ¿listo? bien digamos entonces fíjense lo que tratan de mostrar aquí tanto ta tb y tc lo que dice aquí todos ven la variable x todos la ven pero si por ejemplo este espacio liga x entonces de aquí para abajo x está ligado con ese término pero de aquí para arriba la x que ellos ven es la x que está o sea esta x no ha cambiado o sea cuando se hace el clon aquí hay una x y cuando se hace el clon aquí hay una x y cuando se hace el clon aquí hay una x si si alguien ligó una x en alguno de estos espacios de ahí para abajo quedó ligada ya a ese término pero de ahí para arriba no entonces solo cuando cuando alguno de estos decida mezclarse con el papá ese valor de x sube aquí arriba entonces ese es el momento en que esa operación que es la que se llama el merge es la que se da en este punto aquí cuando el espacio que yo estaba explorando terminó sin problemas entonces ocurre una mezcla del espacio con con quien con el papá el merge siempre es con el papá entonces lo que hace eso es subir subir esto lo que hace eso es subir el valor que le haya calculado cuando se mezcle subirlo aquí y entonces en ese momento aquí se puede ver que x es igual a t pero x no es el espacio x era una variable dentro del espacio de computación dentro de su almacén había una variable sin ligar no sé si eso explica tu eso responde tu pregunta o sea es el merge es el merge el que hace que suban las cosas al espacio padre no hay merge el espacio padre no se entera lo que se dio allá abajo ni de las soluciones que encontraron allá abajo o sea que el padre solo puede ver lo que hay en los en los hijos con el merge o hay otras formas no el padre cuando cuando se crea un espacio de hijo la única comunicación entre el padre y el hijo el padre el hijo ve todo lo que cuando se crea es como una copia ve todo lo que había en el padre pero el hijo el padre no ve lo que le está pasando al hijo a menos que haya un merge que le informe papá mézclese conmigo y ahí si le pasa la información si no son espacios completamente independientes por eso se llaman espacios especulativos o sea yo lo creo para especular allá y lo que pase allá no me toca mi espacio padre para nada eso no me lo cambia no me lo altera nada lo que pasa en el hijo no me altera al padre a menos que haya un merge gracias profe si yo también tenía la misma inquietud de juan felipe no sé qué pena de pronto pero digamos esta gráfica juan felipe y gina y todos es la gráfica en la que se explica más o menos cómo son esas relaciones entre los espacios padres ese hijo profe es que ya no si ya está confundiendo una cosa sino que si yo está hablando precisamente del script que le entra al sol el cual tiene una variable r pero ese r él tiene la respuesta de fail su excedida o alternativas no ese r creo que las hago vendera con ese con ese resultado no pero ese r no tiene fail su excedida alternativa ese r no tiene eso no o sea que en la r por eso por eso me gusta este ejemplo ustedes es que este de la pinta miremoslo con este de pinta recuerda el ejercicio de la pinta dice que para ponerse una pinta de camisa pantalón y medio que la camisa debe contrastar con el pantalón el pantalón con las medias y que las y que las medias y el pueden ser claras o oscuras los colores pueden ser claros o oscuros entonces fíjese que la función pinta aquí dice fun pinta pero pinta es una función por lo tanto es un procedimiento con un parámetro o sea ah muestro miramos en no sabes si lo podemos ver en aquí en el si lo podemos ver aquí en aquí está a ver si lo podemos ver aquí en el core syntax de la región le hacemos core syntax a esto para que lo veamos como un procedimiento y yo le miramos lo que pasa con ese R que usted tiene en la cabeza ching 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 oz corcitas ya entonces por aquí debe estar pinta aquí está entonces pinta realmente es un procedimiento un procedimiento que tiene la R se llama resolve 3 y termina y él termina diciendo resolve 3 es un regis una tupla que tiene camisa pantalón y media o sea a pesar de ser una sola variable realmente encierra los resultados de tres variables de camisa pantalón y media pero es una sola este resolve 3 es el pinta de R y ese procedimiento pinta es el procedimiento que le pasan como parámetro al solve all o sea solve all recibe pinta cuando él recibe pinta solve all recibe pinta ¿qué hace él? él hace bueno manda a solve solve f ¿qué hace solve f? solve f es esto esto entonces crea un nuevo espacio con pinta entonces ¿qué es lo que hace? crea un espacio de estos y dentro del espacio manda a buscar manda a ejecutar pinta de R de resolve 3 y entonces él empieza a ejecutar pinta de resolve 3 ¿y qué hace pinta de resolve 3? pero R todavía no está ligada R es una variable sin ligar pero él ya mandó a ejecutar pinta de resolve 3 y cuando mandó a ejecutar pinta de resolve 3 entonces él dice empieza a ejecutar contraste de camisa crea estas tres variables locales las crea ahí en el amacén llama a contraste de camisa con pantalón entonces contraste de camisa con pantalón llama un choice fin este es el primer choice que aparece y entonces él se bloquea porque ya tengo un choice estoy bloqueado y entonces le preguntará al solve ¿cómo me desbloqueo? entonces le dice ensaya por la alternativa 1 entonces él viene ensayar por esta alternativa y P1 es claro y P1 es claro pero claro vuelve y se bloquea y entonces el choice le preguntará ¿por dónde me desbloqueo? y le dirá por blanco y o por blanco le dirá y luego por habano y no sé qué y termina creando termina creando este árbol que yo les quería mostrar este árbol entonces él dice vea explore por pinta entonces él dice explorar por pinta es encontrar un punto de escogencia en donde o tengo que explorar con camisa igual claro y pantalón oscuro o con camisa igual oscuro y pantalón claro entonces el solve all termina explorando por este lado y explorando por este lado también realmente con la implementación que yo les mostré él pareciera que explorara primero el lado derecho y luego el lado izquierdo pero no importa luego cuando encuentra con camisa igual claro él se encuentra con un choice y termina con o camisa igual blanco o camisa igual habana y luego de que luego de que eso se resolviera camisa igual blanco aparece pantalón igual oscuro y ahí hay otro choice y podrá ser pantalón igual negro o pantalón igual azul y ya cuando eso sucede camisa igual blanco pantalón negro entonces aparece acuérdense que el choice decía contraste 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 de camisa con pantalón pero luego de contraste de camisa con pantalón dice contraste de pantalón con medias entonces aquí empieza a funcionar el contraste de pantalón con medias pantalón con medias y se hace un arbolito igual hasta que queda camisa blanco pantalón negro pantalón blanco medias oscuras y falla ¿por qué falló? porque el camisa fue blanco y pantalón fue blanco quedó pantalón negro y pantalón blanco entonces falló pantalón negro y pantalón blanco no puede ser al mismo tiempo entonces falla y entonces queda blanco pantalón negro pantalón habano también falla porque pantalón no puede ser negro y habano al mismo tiempo entonces falla luego entonces se devolverá y explorará por aquí y al explorar por ahí encuentra camisa igual blanco pantalón negro pantalón negro va bien y medias claras entonces encuentra otro punto de escogencia encuentra camisa blanca pantalón negro medias blancas pero camisa debe ser diferente de medias entonces como camisa no es diferente de medias falla y cuando entra por el otro choice camisa es diferente de medias y entonces tiene éxito cuando tiene este éxito él le dice él hace el el merch uy merch y entonces va donde el papá y dice una posible R es camisa igual blanco pantalón negro y media vano y esa es una de las primeras pintas que hay y así va recolectando todas las pintas por todos lados y por eso al final este ejemplo de las pintas era el que estaba aquí al principio este ejemplo de las pintas ah aquí no estaba solucionando pero ponemos a correr y lo vemos por eso al final el ejemplo de las pintas un segundo ponemos a correr declare toda esta pintas y luego perdón voy a volver a compilar esto no sé qué compilé mal declare aquí está el solve solucion 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 ya compilé eso listo listo ahora vamos a compilar las pintas declare la función claro la función oscuro contraste pinta no ya sé lo que me está pasando muchachos es que estoy en el estoy en el computador que no es el que tiene eso y por eso esto no corre eso es lo que me está pasando no esto no me corre aquí por culpa de que no tengo aquí tengo la versión 1.2 y en el computador que tengo la versión 1.4 la tengo en Cali y no se las puedo mostrar ahí ah sé lo que me está pasando entonces cuando yo corriera esto debían salir todas las pintas que son las que salen en el en el libro todas las posibles pintas no sé si eso responde a su pregunta Juan Felipe le aclara el asunto sí pero entonces cada que hay una bifurcación eso renta que hay dos o más alternativas y es ahí cuando se crea un espacio de computación es ahí es ahí porque fíjese que el me gustaría más el gráfico de ese no ese no si quisiera entender es el no el de arriba ese es el que me gustaría entender cuando 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 llega digamos a un a un estado donde hay varias alternativas se crea un hijo fíjese que estaba ejecutándose solve all de pinta solve de pinta entonces cuando aquí adentro de este espacio se va a ejecutar solve de pinta solve 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 de pinta entonces él llama solve step de algo entonces aquí ese algo crea un nuevo espacio en ese momento se creó un nuevo espacio de computación o sea que se creó un nuevo espacio digamos digamos que quedó almacenado aquí y se llama así pero ese espacio de computación de ahí en adelante le pueden pasar cosas o sea este espacio de computación está aquí afuerita visto como si él estuviera como si él fuera autónomo ¿cierto? pero es un espacio hijo y sobre este espacio es que van a pasar cosas entonces ¿qué va a pasar sobre ese espacio? pues va a pasar que empieza a ejecutarse pinta y ahí se crea la R la R que le que le hace falta a usted la R para calcular pinta de R y empieza y empieza a pasar los choice y entonces se crean más espacios hijos y todas esas cosas y cuando hay un éxito entonces el espacio hijo le pasa al espacio padre sus variables y entonces en algún momento de abajo hacia arriba llega aquí R igual a pinta blanco negro blanco cosas así y ya empiezan a estar y empiezan a ser acumuladas por Solve All porque Solve All lo que hace es coger una de esas y meterla dentro de las soluciones posibles porque mire que Solve perdón Solve All lo que hace es Solve All perdón lo que hace es acumular las soluciones aquí en lo que llaman REST entonces él dice RIDE es lo que había en REST más lo que recolecte allí y luego lo que recolecte con el último Solve Step a partir de RIDE y eso es lo que él devuelve entonces va recolectando soluciones y al final las devuelve todas pero esas soluciones ¿dónde las consigue él? pues las consigue en el espacio que fue exitoso porque de allá es de donde viene cuando el espacio no es exitoso el REST queda igual cuando el espacio es exitoso el espacio le manda al papá la solución y la incluyen dentro de todas las que habían o sea además de las que habían incluyen una más ¿no? sí, sí listo creo que ya tengo que un poquito de oro pensar en este para ahí evidente no es sí evidente no es pero cuando uno aprende a escribir ya no tiene que estar pensando en lo que pasa debajo sino en que lo que está escribiendo son relaciones o sea lo más importante de esto lo más importante de esto es esto es que cuando usted escribe ejercicios usted pueda escribir quiero un número de dos dígitos bueno un número de dos dígitos es 10 por un dígito más otro dígito eso es un número de dos dígitos y ya tenía la función dígito que le escogía un dígito y usted solo escribe eso y eso después calcula todos los dígitos y claro que el orden en que los calcula es importante porque usted ha podido escribir lo mismo diciendo es un dígito más 10 por un dígito y en ese caso los dígitos se los saca en otro orden lástima que no puedo correrlo aquí no haya caído en cuenta es que estoy en Bogotá no estoy en mi casa y entonces por no estar en mi casa no tengo el computador en mi casa que sí funciona en Mozart 1.2 1.4 con el paradigma relacional entonces no les puedo mostrar ejemplos aquí corriendo están los que están en el video y entonces el de palíndrome piense que decir ¿qué significa que una X sea palíndrome? no que sea palíndrome es un palíndrome de cuatro dígitos es un número que se escribe igual derecho y al revés tiene cuatro dígitos entonces yo voy a decir ah bueno entonces voy a decir que X es un número de cuatro dígitos ¿cómo sé que es un número de cuatro dígitos? porque yo cojo porque un número de cuatro dígitos es un número de dos dígitos por un número de dos dígitos eso me da un número de cuatro dígitos entonces así digo yo este X es un número de cuatro dígitos y luego le digo yo quiero que ese número tenga algunas propiedades bueno si da menor que mil no tiene cuatro dígitos entonces ponga lo mayor que mil y el mayor que cero no me acuerdo por qué lo ponemos no importa y voy a poner lo que significa hacer palíndrome palíndrome es que el primero y el último son iguales entonces y que el segundo y el tercero son iguales entonces aquí el primer número el primer dígito el primer dígito o sea XDIP10 es ¿dónde está XDIP? X módulo 10 es el primer dígito y XDIP1000 módulo 10 es el último dígito este es el de las unidades y este es el de las miles y luego este es el de las decenas y este es el de las centenas entonces digo el de las decenas es igual al de las centenas y el de las unidades es igual al de las al de los miles y eso es lo único que yo digo digo esas son las cosas que tienen que pasar y luego pongo eso a buscar y me encuentra todos los números de dos dígitos que son de cuatro dígitos que son palíndromos esa es la gracia de este paradigma y usted ahí no tiene que pensar si le subió si le bajó si hubo MERS si no hubo MERS no lo único que tiene que pensar es ¿cuál es la relación que tienen que cumplir las cifras de este número para que ese número sea considerado palíndrome entonces yo digo no que la última cifra sea igual a la primera y que la segunda sea igual a la tercera listo eso es lo que escribimos ahí también tienen que decir de alguna manera que es un número de cuatro dígitos entonces aquí está mi manera de decir que es un número de cuatro dígitos eso con esto es un número de cuatro dígitos y ya luego le pongo a buscar y le encuentra cuando piensa por qué esto funciona no tiene por qué estar pensando tanto en si el papá subió o bajó hizo MERS lo que tiene que pensar es si la relación que usted escribió se está cumpliendo o no se está cumpliendo y ya lo que usted escribe son relaciones como en el caso de las pintas que son relaciones más la pinta es un poquito más complejo que esos que estábamos ahí porque de la pinta lo que yo digo es digo de varias maneras digo una camisa un pantalón en las medias combinan si pasan varias cosas lo primero que la camisa y el pantalón contrastan lo segundo que significa que tienen colores claros y oscuro o oscuro y claro si el pantalón en las medias contrastan si además la camisa no queda el mismo color de las medias porque si queda el mismo color de las medias o sea si la camisa no queda el mismo color de las medias y en ese caso yo digo que esa pinta es una pinta funciona fíjense solo describí declaré cuando una pinta para mí está bien y luego pongo a buscar las pintas yo no tengo que ponerme a pensar que hay espacios de computación detrás lo que tengo que ponerme es a pensar en que tengo una expresividad un medio más para expresar cosas que antes no podía expresar eso es lo que me da la computación relacional Juan David yo sé que usted se tiene que ir me avisa cuando llegue a su caso esto queda grabado en todo caso yo sí volví a grabar así sí volví a grabar más inquietudes sí yo salgo entonces en este momento vale más inquietudes muchachos entonces no sé Juan Felipe si le quedó claro que o sea es bueno conocer el de bajo pero para programar relacionalmente no hay que estar pensando en cómo está eso de bajo sino que hay que pensar relacionalmente sí 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 la verdad que sí o sea tiene que atraerse de cómo está eso de bajo para poder escribir relacionalmente porque relacionalmente es escribir esto está relacionado con esto si pasa tal cosa lo único importante yo puedo relacionar cualquier cantidad de variables pero las tengo que poner en una sola porque mis procedimientos son de una sola variable entonces cuando necesito tres variables las pongo en un registro para que queden las tres ahí y luego hago la relación entre las variables con camisa con pantalón deben contrastar pantalón con medias deben contrastar camisa debe ser diferente de medio todas esas cosas las escribo y entonces él después busca sí pues ahí lo único digamos que es como medio enredadito es que digamos a uno le toca inducir el fail ¿cierto? por ejemplo ahí donde estás parados en el código uno como que induce el fail para que esa escogencia falle esa alternativa falle eso es una cosa usted ha podido escribir ahí camisa igual igual a medias usted ha podido escribir algo como esto en lugar de escribir eso usted ha podido escribir camisa igual igual a medias eso en oz es una expresión que me devuelve true o false y yo puedo decir esto es igual a true ok yo no escribí el mail en lugar de escribir esto y ahí yo no escribí fail pero eso va a fallar si camisa no es igual a medias esto va a dar true si camisa igual a medias esto va a dar true igual a false y true igual a false va a fallar como 3 igual a 4 o como cualquier cosa entonces por eso después yo digo que el fail no era necesario introducirlo como tal porque usted siempre puede hacerlo fallar con 3 igual a 4 o con true igual a false o cosas de ese estilo pero el fail es una manera de decir por aquí esto no puede pasar pero igual no es algo tan anormal es una manera de declarar que en esa relación camisa debe ser diferente de medias si precisamente justamente hiciste esa parte y estaba ahorita combinando el código del taller y esa es una forma para hacer algo para hacer una comparación o sea toca como como inducirlo pues como sí o sea decir o sea fíjense que contraste camisa pantalón es algo que me da que funciona o que falla o sea es una manera de decir yo necesito que camisa y pantalón contrasten y eso o tiene éxito o falla necesito que camisa sea diferente de medias y eso o tiene éxito o falla y entonces si no sabes que otra cosa pasa que como uno tiene digamos el chip acostumbrado a que si algo uno está acostumbrado a retorno mejor dicho entonces si eso falla la función falla entonces uno está siempre pensando a nivel o funcional o procedimental pues no a nivel entonces aquí hay un mecanismo aquí hay un mecanismo que se encarga de digamos de alguna manera de administrar esos errores o esos fallos porque digamos que tiene otra otra manera de administrar pues las las relaciones que si pueden haber fallos entonces es un nivel de otro lado también dale dale sí y por otro lado también parece que o sea que las búsquedas o sea esos árboles son inmensos por ejemplo por ejemplo para ordenar una lista de 10 números eso es un árbol inmensísimo apenas está pensando ahora porque eso va a fallar por miles de lados hasta que por fin eso exacto son muchos los casos desordenados si usted tiene un arreglo de 10 elementos hay 10 factorial posible desordenamiento y solo uno de esos va a estar completamente ordenado como debe ser hay 10 factorial posibles maneras de colocar los números de ese arreglo de 10 elementos y solo uno es donde están ordenados entonces pues claro si usted entre entre 10 factorial esto era 10 factorial cosas que llegan a hojas y solo hay una que funciona esos árboles se vuelven muy grandes y muy pesados por eso la programación relacional no es no es el mecánico yo no usaría programación relacional para ordenar si me entiende pero no porque no sea natural escribir que significa estar ordenado es porque no es eficiente encontrar un elemento ordenado pero es muy fácil escribir un arreglo estar ordenado porque un arreglo estar ordenado si el primero es el menor de todos y el resto del arreglo estar ordenado entonces es muy fácil describirlo pero cuando usted pone un programa a funcionar en función de esas de esa idea eso no le va a dar el programa más eficiente del mundo para ordenar entonces yo no he dicho que esto gana una expresividad expresa cosas muy chéveres pero no gana en eficiencia entonces cuando gana en eficiencia cuando los problemas que usted está modelando son problemas naturalmente complejos entonces usted no pierde por escribirlos así no está perdiendo eficiencia pero por escribirlos así si puede estar ganando en facilidad de expresión de escribir las cosas y puede poner otras cosas solvers y cosas especializados a hacer el trabajo para tratar de hacer un problema complejo un poquito menos complejo por eso la programación relacional no se usa para todo se usa para cierto tipo de cosas particularmente para lo que se usa la programación por restricciones que es resolver problemas combinatorios como ya son combinatorios esto no le añade la combinatoria la combinatoria ya le atrae el problema entonces lo que le busca es cómo encontrar soluciones rápidamente cómo explorar esos árboles de búsqueda de manera eficiente entonces pues cuando no hay más opción que explorar árboles de búsqueda entonces en esos casos es que es bien útil la programación relacional y sus derivados que son más eficientes o más más sí más eficientes como la programación por restricciones o la programación lógica o esas cosas sí incluso mirar que me queda más fácil a mí pues menos mal que ya hay complejidad de optimización me queda más fácil ver que yo estoy programando por restricciones que relaciones que no sé en la palabra de relación yo no sé si es que me da la palabra de relación o qué pero me parece más no sé más natural para mí ver que hay restricción en todo lado ya vaya a buscar la definición de restricción la restricción es una relación cuando usted dice x menor que y esa es una relación y también se llama restricción toda la restricción dicho la definición de restricciones se llama programación por restricciones porque uno dice quiero una solución que cumpla con a, b, s, d, y, e, y, f entonces uno a eso lo llama restricciones porque es lo que yo quiero que cumpla pero ¿qué es una restricción? es una relación entre 3, entre 4 entre 2 variables o entre 1 sola no es más por eso la programación por restricciones es programación relacional es programación relacional porque lo único que usted cuida son restricciones una restricción es una relación ya y me recordas incluso con eso que dice hace unos minuticos de que aquí es más fácil digamos entre comillas programar o implementar las soluciones más bien porque me acuerdo el problema de la mochila en programación con restricciones que eso era no sé tres líneas tres restricciones y ya y hay fundamentos y hay es un problema largo sí sí eso es inmensamente largo y bueno eso integra 10 mil veces en fin pero pero entonces aquí la verdad en lo que decía en una clase no sé si fue la anterior semana o en una asesoría que dijiste que que en la programación de restricciones se añaden en los solvers porque por ejemplo en este modelo pues no es horrible pues ese árbol es que feo hace no tanto feo sino muy grande entonces usted explora hasta por donde sabe que va a fallar para que explora por donde sabe que va a fallar pues porque aquí no hay manera de acortar la exploración entonces los solvers lo que hacen es acortar la exploración haciendo una cosa llamada propagación aquí no hay propagación solo hay búsqueda y la propagación es con heurísticas en la programación por restricciones hay propagación y búsqueda la propagación utiliza todo lo que usted sepa la matemática que sepa lo que sepa para descartar valores que usted sabe que ya no sirven y los descarta temprano y no tarde y por eso su árbol de búsqueda es más chiquito y no tan grande para hacer para hacer podas y así me imagino exacto eso se llama poda pero de nuevo la programación por restricciones es programación relacional muy eficiente de hecho le hago propaganda de una vez a los que quieran ver el curso programación por restricciones el próximo semestre le ofreceremos lectivo tanto para la maestría como para el pregrado la única diferencia entre el de pregrado y el de maestría es que en el de maestría los estudiantes de maestría además de hacer lo que hacen los de pregrado tienen que hacer unas exposiciones de la teoría de restricciones que hay detrás de esto que no la tienen que hacer los muchachos de pregrado solo escucharlos entonces esa es la única diferencia pero el que quiera ver en la maestría programación por restricciones me avisa para yo saber qué quiere ver ya estaba ofrecida pero yo quisiera saber quiénes van a entrar ¿listo? no sé a quiénes les guste pero el que le guste pues con gusto en el pregrado en el pregrado también va a haber electiva programación por restricciones Juan Felipe si usted tiene electivas para tomar tome esa le va a gustar le va a encantar pero en cuál en el pregrado en el pregrado también va a haber electiva programación por restricciones ah ok así yo hay complejidad de optimización ¿verdad? si le faltan electivas en su pregrado tome programación por restricciones le va a gustar bueno pues gracias bueno más preguntas muchachos entonces si no hay más preguntas nos vamos para el quiz ¿les parece? nos vamos para el quiz entonces ya ¿si me escuchan? sí, sí, sí bueno profe usted nos dio un ejemplo sobre bases de datos relacionales pero pues yo tenía la inquietud si este ejemplo o por ejemplo el lenguaje SQL y la implementación que hacen esos motores de bases de datos también utilizan pues esta esta programación porque nos decía internamente que que nosotros nos despreocupamos porque es sus motores como que se encargan de hacer toda la búsqueda y eso de alguna manera si se basan de alguna manera cuando usted hace búsqueda en las bases de datos relacionales usted está usted está programando relacionalmente usted dice la tabla A con la tabla B y luego y la llave pues todas las cosas que dice pero luego usted programa eso es programación relacional o sea eso se llama algebra relacional y y ese SQL debajo es una programación relacional pero ahí sería búsquedas relacionales pero o sea las consultas serían relacionales pero la búsqueda no serían con tabla A si no digamos desde el punto de vista del lenguaje es un lenguaje relacional donde usted describe relaciones crea relaciones y luego hace búsquedas y hace operaciones entre relaciones y eso eso es eso es SQL un lenguaje para hacer consultas en bases de datos relacionadas queries pues y esas consultas las hacen o sea esas consultas son solrelaciones y hace operaciones solrelaciones por lo tanto es un lenguaje relacional no es un lenguaje pero es solo para relaciones digamos que aquí en OZ usted tiene todo todo lo declarativo todo lo que todo lo que tenía más el poder de lo relacional y lo combina y le da un lenguaje de programación muy poderoso para escribir muchas cosas no todas las que usted puede escribir aquí las puede escribir no todo lo que usted puede escribir en OZ con relacional lo puede escribir en SQL porque SQL es limitado es limitado solo para esas cositas que se pueden calcular allí pero es un lenguaje relacional profesor entonces por ejemplo una aplicación buena sería un juego de ajedrez que se ha calculado de manera relacional me imagino ¿no? el asunto es la eficiencia de eso los juegos de ajedrez exploraciones de esos árboles todas las cosas el problema es la eficiencia de eso en memoria y en tiempo y en tiempo y en espacio son dos cosas muy complicadas entonces no es puede que escribir los programas sea muy fácil pero cuando los ejecute van a ser muy lentos tan lentos que no le van a servir porque va a tener que explorar unos espacios demasiado grandes donde usted no no va a encontrar la siguiente jugada antes de haber explorado no sé qué y se va a cansar se va a aburrir mucho el contrario se va a aburrir usted no va a alcanzar a explorar el espacio de búsqueda antes de que el otro no se aburra entonces esos programas que juegan ajedrez y esas cosas tienen por debajo mucha más inteligencia que solamente digamos una programación relacionada otra consulta era que yo tuve una experiencia con una base de datos MySQL en la cual hacía una consulta pues de agrupación de de promedios y todo eso muchos datos por ejemplo de un año promedio de datos de temperatura pero después lo hice de manera iterativa así como vimos recientemente en el los modelos de aquí del curso y también consulté y es más eficiente construir como un algoritmo declarativo en MySQL que la misma consulta que provee ese es otro asunto que tienen todas las bases de datos tienen un problema y es y es compilar la consulta si usted escribe la consulta muy sabroso pero de allá que la consulta sea eficiente de calcular ya es otra cosa entonces los compiladores de SQL tienen allá por detrás optimizadores y cosas porque necesitan resolver la consulta de la manera más rápida posible pero no siempre no siempre la manera como la escribe el programador le permite no siempre la manera como la escribe el programador le permite a la máquina hacer las optimizaciones que pudiera hacer entonces eso puede volver al tema de la computación que requiere el paradigma relacional ¿cierto? ¿podría ser una causa? el paradigma relacional es bastante expresivo más recursivo pero por lo expresivo no dice cómo se hacen las cosas allá abajo entonces si uno las hace dejándose llevar solo por la forma como escribieron puede que sea muy ineficiente por eso no sé si ustedes han estudiado no sé los los resolvedores de consultas de Postgres o de Oracle esas cosas en eso es en lo que más han investigado todas esas compañías porque ellos necesitan resolver consultas sobre bases de datos muy pobladas y la eficiencia es esencial entonces pues ellos tienen sus lenguajes relacionales obviamente y tienen sus optimizadores y cosas pero en eso hay toda la literatura que ustedes quieran yo no me la conozco obviamente porque no soy experto en bases de datos pero sí sé que uno de los temas clave de investigación en bases de datos entonces cómo resolver consultas eficientemente bueno profesor muchas gracias bueno muchachos entonces vamos para el quiz entonces voy a parar esto vamos a ver